Continuamos con el curso y vamos a terminar de explicar las herramientas que nos faltan a la izquierda. Empezamos con la herramienta colocar imagen que no tiene acceso directo, le doy clic, eso me abre un menú para seleccionar la imagen que quiero colocar. Si yo le doy clic izquierdo, la imagen se coloca en las proporciones originales. Si repito el proceso, pero esta vez en vez de darle clic, le doy clic, mantengo y arrastro, pues puedo cambiar la proporción de la imagen para colocarla en el punto que yo quiera. Obviamente como ven la proporción se mantiene, este es el comportamiento predefinido en este programa, que las imágenes se ajustan a proporción sin presionar teclas extras. Esto es lo mismo que venir aquí al archivo, colocar y es exactamente lo mismo. Un clic hace y el otro repite, es igual. Fíjense que cuando yo tengo un menú contextual yo no selecciono y le doy a la tecla abrir, simplemente le doy doble clic a lo que quiero seleccionar y así me evito dar clic extras. Este comportamiento sirve para cualquier aplicación dentro de Windows. Bien, tenemos la última seleccionada porque fue la última que colocamos. Shift, clic en el último y selecciono todo, suprimir y borramos. Ahora vamos a la herramienta de recorte vectorial, pero como no tenemos nada que recortar, pues primero vamos a crearlo. Voy a crear un cuadrado perfecto. Para tener un cuadrado perfecto mantengo pulsada la tecla Shift, mientras arrastro, suelto, bien, tenemos nuestro cuadrado. Podemos ir aquí a las capas, botón secundario, duplicar y nos venimos a selección y me muevo hacia un lado. Y ahora tengo dos rectángulos perfectos, ¿verdad? Este rectángulo yo voy a cambiarle el tamaño como normalmente yo lo haría. Si yo quisiera que esto no fuera perfecto y tuviera un tamaño más pequeño, pues yo simplemente con la herramienta selección doy clic aquí en la esquina y cambio el tamaño a la mitad de lo que tenía antes. Porque tengo activadas las guías inteligentes que me muestran el centro y ya queda hecho, queda aplicado. Ahora si yo selecciono este y me voy a la herramienta de recorte y hago exactamente lo mismo. Y me lo ven, o sea, ven que técnicamente tengo lo mismo, pero en realidad si se fijan y nos vamos a la derecha, podrán ver que tiene aplicado como una máscara de recorte que cambia el tamaño. Cuando yo vengo aquí a selección, yo selecciono este, ven que está normal, pero si selecciono este, ven que está la figura completa y fue recortada con la máscara. Esta máscara se puede eliminar haciendo clic en la imagen del segundo icono que sale al lado y dándole a la tecla suprimir y podemos regresar a la versión anterior. Pero vamos a volver a aplicarle el recorte, figura seleccionada, venimos al recorte y volvemos a aplicar el recorte. Esto es interesante por eso, porque se puede regresar para atrás, pero no siempre sirve para todo. ¿A qué me refiero? Yo por ejemplo, si tengo esto y muevo esta figura y la pongo por encima y selecciono las dos y le digo al programa que quiero unirlas, aquí arriba a la derecha, por arriba de la rueda del color, tenemos la opción de añadir, que sería unirlas. Si yo le doy a unir, ven que no se une bien. Ustedes dirán, no, pero puede ser que eso sea lo que pase. Bueno, vamos a echar un paso para atrás. Voy a venir aquí a la capa del recorte, voy a suprimirla y voy a tener la figura como debe ser. Y ahora las vuelvo a seleccionar todas y cuando yo le doy a la tecla añadir, de verdad se convierte en una sola figura. Pero al tener el recorte vectorial, eso no pasa. Así que el recorte vectorial es interesante para algunas situaciones, pero para otras situaciones donde tengamos que hacer operaciones matemáticas, pues no nos sirve. No se preocupen por estas operaciones, ya llegaremos a ello, es uno de los próximos videos, al igual que las herramientas de arriba. Calma, para allá vamos. Ok, podemos borrar la figura, ya la tenemos seleccionada, suprimir. Las demás figuras es lo mismo, simplemente esta primera herramienta, la delipse y la herramienta rectángulo, pues no tienen muchas opciones. Simplemente se trabaja con ellas y si se presiona shift, hacen una figura exacta. Esta tercera figura ya tiene los bordes redondeados. Entonces, si yo hago mi figura y la suelto, ven que sale un punto rojo. Ese punto me permite ajustar la curva de esas esquinas. Y aquí, más abajo de esa herramienta, tenemos la herramienta estrella, que realmente no es solo estrella. Si la dejamos presionada, hay bastante más herramientas. Las ventajas de estas herramientas es que si yo toco cualquiera como la estrella, la coloco, mantengo shift para hacerla exacta. Ahora, vamos a seleccionar todo esto, vamos a borrar, esta la vamos a hacer más grande para que se pueda ver. Bien, perfecto. Si yo me regreso a la herramienta de la estrella, ven que me vuelven a aparecer los puntos rojos. Esos puntos me permiten ajustar los parámetros de la figura. Bien, son parámetros relativamente específicos para cada figura, pero permiten ajuste. Todas las figuras que ven aquí, pues tienen bastantes ajustes y muchas veces se puede transformar la figura por completo cambiando esos ajustes. Eso ya sería cuestión de que experimenten con ellos una por una. No las voy a explicar todas, pero todas funcionan bajo este mismo principio de que los puntos rojos permiten hacer ajustes puntuales dentro de esas figuras. Y como ven, tenía una estrella. Y bueno, miren ya por dónde vamos. Tenemos una figura casi totalmente diferente a la estrella inicial. Vamos a seleccionar, borramos y después tenemos la herramienta de texto. Este es el texto normal y común. Vamos a escribir hola mundo. Y si nosotros arrastramos aquí en la esquina, seleccionamos uno de los puntos y movemos, estamos realmente cambiando el tamaño de la letra. Es lo mismo que seleccionar todo y cambiar el tamaño de la letra manual. Y el tamaño de la letra se puede poner por números. Puedo poner 200, enter y me reconoce los números. Teniendo todo seleccionado, igual también puedo cambiar la fuente. Fácil y sencillo, aquí puedo establecer si es regular, el tipo, todo, el estilo. Se puede cambiar absolutamente todo, igual que en cualquier programa de este estilo. No hay ningún secreto. Y si mantengo presionada la tecla A, pues me sale la herramienta de marco de texto. Lo que hace es poder escribir el texto en un marco y simplemente escribe dentro de ese texto sin salirse de ese marco. Fácil y simple. No hay mucha explicación. Esta herramienta viene siendo lo mismo que las demás herramientas de los demás programas de diseño. Es exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar las dos. Suprimir. Ahora vamos a crear una figura aquí. Vamos a crear otra figura aquí y otra aquí. A esta le vamos a cambiar el color. A esta seleccionamos y también le cambiamos el color. Y ahora vamos a explicar la herramienta esta de selector de color. Si yo tengo una figura seleccionada y le doy a la herramienta de selección de color y me voy a un color, pues me copia el color a esa figura. Es muy importante aclarar que este programa solo copia el color. ¿Verdad? Lo aclaro porque en otros programas vectoriales, por ejemplo, vamos a agarrar esta figura y le voy a cambiar el trazo y le voy a cambiar la anchura del trazo para que sea bastante visible. Si yo repito el proceso que hice anteriormente, selecciono esta figura, vengo a la herramienta color y selecciono aquí, no me copia el trazo. En otras herramientas vectoriales, la herramienta del selector de color copia todo. Copia el estilo, el trazo, copia todo. Aquí hay manera de hacerlo, pero si hace diferente lo veremos más adelante. Si yo no tengo nada seleccionado y voy a la herramienta color, venimos aquí arriba al color y selecciono un color, simplemente ven que el color me lo coloca aquí arriba. Una vez que yo tengo el color aquí arriba a la derecha, aquí en la rueda de color, yo lo tengo ahí guardado. De manera que yo puedo venir más adelante, seleccionar una figura y al darle clic en este color, pues le asigno el color. Y como siempre, solo el color, no el estilo. Y es un color que me queda guardado aquí. Pero, como hicimos antes, hay que tener mucho cuidado, porque si yo tengo seleccionado una figura y de repente selecciono un color que quiero guardar, pero como ya tengo una selección hecha, al hacer eso se me cambia automáticamente. Hay que estar pendiente de eso. Para yo guardar un color aquí, no puedo tener nada seleccionado. Tengo que venir, no tener nada seleccionado y puedo guardar el color. También puedo seleccionar el color directamente desde aquí, dejando pisado y buscando con esta lupa el color que quiero. En este caso, aunque tenga seleccionado algo, no se va a asignar. Vamos a probar. Yo tengo este seleccionado, pero en vez de seleccionarlo en la herramienta aquí, lo voy a seleccionar aquí arriba. Dejo pisado, arrastro y voy a buscar un rojo. Como ven que el rojo se guarda aquí, pero no se asigna. Así que tienen dos maneras de obtener el color. Una con la herramienta y una aquí arriba. Y bueno, eso sería la explicación de todas las herramientas. Sería lo más básico de las herramientas. En los siguientes videos vamos a explicar las herramientas de la barra superior, explicar cómo trabajar con las capas, cómo trabajar con los colores. No se preocupen que para todo vamos a llegar. La idea es que yo voy a explicar lo básico para empezar a trabajar y vamos a hacer pequeños proyectos. No voy a explicar todo al detalle punto por punto, perdón, porque obviamente me va a llevar muchísimo. La idea es que estoy explicando lo básico para saber trabajar. Las herramientas sí las explico todas porque lo mínimo que debe saber una persona es utilizar las herramientas. Por cierto, no olviden darle me gusta al video, recuerden que pueden dejar sus preguntas abajo en los comentarios, suscribirse para estar al tanto de cuando suba otro capítulo del curso. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo video.